Desajar muchos los precios que se elevaron muchísimo. O sea que nosotros tenemos hoy, para decir, una estabilidad en el sector. Logramos a pocos días, como conocen ustedes, la obra social de la tierra que tanto pedimos. Y esto es una promesa cumplida de nuestro gobernador, que hizo un gran esfuerzo. Trabajó dos años en base a esto, para que podamos hoy, al pequeño productor, contar con la obra social de la tierra. Esto fue el logro mayor, por eso quiero que le esté en septiembre acá con nosotros, para destacar y agradecerle. Porque en un momento tan difícil que sacamos, tuvimos de pandemia, de emergencia agropecuaria, y que haga un esfuerzo así, de esta magnitud, para nosotros hay que destacar. Claro, y es algo histórico, ¿no? Es la primera vez que... Histórico, histórico totalmente. Por eso, lo más valorado, después tenemos mucho lo que fue la 170, que es un trabajo del instituto, directorio, los productores, que queríamos la reglamentación o la regularización de las plantaciones, también fue un logro entre todos, desde nuestro gobernador, de nuestros ministros, que estuvieron empeñados a defender esto. Hay muchos, ya, si vamos a citar, como 10 propuestas que son concretas hoy, gracias al esfuerzo de nuestro gobernador, del equipo de trabajo, y eso es nada más de que un cumplimiento cuando él fue candidato a gobernador, que dijo, voy a ser el mejor gobernador para el agropecuario. Y no fue distinto, está siendo el mejor gobernador de la historia para los productores.